Muy buenos días. En esta oportunidad agradezco la invitación que me hacen las directivas de nuestro Instituto de Estudios Urbanos para recomendarles un texto, un texto que se llama Cómo evitar un desastre climático, del filántropo Bill Gates. Entonces lo que hace el profesor Bill Gates es, ante un tema planetario, él trata de irlo revisando poco a poco de una manera metodológica muy rigurosa, yo diría como un poco para dummies. En una parte introductoria, una parte ya más o menos intermedia y una parte avanzada. Entonces en su documento, Cómo evitar un desastre climático, él parte de un concepto que dice por qué cero, por qué nuestros territorios, nuestras áreas metropolitanas, nuestros países deben de emitir cero en términos de emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero. Y cómo nosotros, como sociedad, como comunidad, debemos afrontar un tema tan complejo, tan multivariado y tan sensible para el futuro de la humanidad. Entonces no es un tema nada fácil de abordar. Y él lo que hace es ponerlo en forma más o menos fácil. Las ciudades son grandes contaminantes. Entonces lo que él nos dice es que el urbanismo y la forma de construir nuestros hábitats tienen que entender que debemos dejar la forma anterior de construir, o sea, utilizando combustibles fósiles, insumos fósiles, e incorporar en los procesos energías limpias, energías verdes. ¿Sí? Primero, para solo ponerle dos ejemplos. Los edificios. Los edificios deben de incorporar un sistema de aire acondicionados que no sean insumidores de energías sucias, sino incorporar procesos limpios. Ya se está viendo desarrollos en Alemania y en Asia de edificios construidos de manera inteligente, con lo que algunos autores le llaman ecoeficiencia, sostenibles. Entonces la ciudad tiene que entrar en ese modelo. Las ciudades, las áreas metropolitanas tienen que entrar en ese modelo. Las ciudades, las áreas metropolitanas deben entender que las olas de calor producto de este cambio climático y esta crisis climática, las olas de calor son una realidad. Entonces, por ejemplo, ya Barcelona tiene un plan para ir incorporando lo que se le llaman zonas más o menos frías. ¿Y eso qué es? Pues arborizar. Entonces eso es importante y lo que hace el autor Bill Gates es reconocer que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar de manera radical nuestra forma de consumir energías fósiles o combustibles fósiles. Lo que él nos está invitando es como que a resetear este modelo porque como vamos, vamos mal. Y lo estamos viendo. Vemos Luciana, vemos las olas de calor en Canadá, vemos las olas de calor en España, las de Francia del 2003, ¿cierto? Cantidad de muertos, ¿cierto? Y por otro lado tenemos esos disloques, disloques de lo que se le conoce como el ciclo, el ciclo del agua. Entonces inundaciones a radiar en otros territorios, mientras en varios pueblos sequías. Entonces nos está haciendo un planteamiento muy serio, ¿sí? Muy serio, sin ponernos, digamos, en la categoría de los catastrofistas. Pero ese documento es realmente aleccionador porque nos está diciendo alerta. Entonces luego plantea cinco preguntas y están asociadas a qué tenemos que cambiar, ¿sí? ¿Qué tenemos que cambiar? Cada uno de estos ítems contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero en un porcentaje. Entonces él nos va llevando de una manera muy rigurosa a decir, bueno, ¿cuáles son esas alternativas? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué papel tiene que jugar la academia? ¿Qué papel tienen que jugar los gobiernos? Y fíjense ustedes que ya hace un salto, ya no es solo hablar de los gobiernos centrales, sino también los regionales y los locales. ¿Qué tenemos que hacer para irnos metiendo en el concepto de neutralidad del carbono? Esa es la esencia. Todo lo que hagamos tenemos que utilizarlo más o menos con energías limpias, energías renovables. De lo contrario vamos a pagar las consecuencias, ¿cierto? Entonces él dice, todavía estamos a tiempo, la tarea no es fácil, pero todavía estamos a tiempo.